Nos encontramos en la cocina, el momento más importante ha llegado, ¿verdad? Claro Mari, ya mira nada más que escenario, totalmente natural, precioso, ya nos encontramos aquí para guisar. El primer paso es tener los chiles poblanos limpios, muy limpios, y los vamos a tener con un poquito de aceite de olivo. Normalmente toda la gente los pone al gas directo, nosotros no lo hacemos así porque contamina nuestro producto. Entonces es un poquito más de trabajo, le ponemos un poquito de aceite y lo que vamos a hacer es poner los chiles poblanos a que se doren y luego pasarlos a la bolsa donde ahí le vamos a quitar la piel. El chile tiene que quedar entonces bien peladito. Bien peladito, no debe tener nada de piel y bien cocido. Aquí le vamos a poner un poquito de mantequilla, este va a ser para nuestro relleno. Yo recuerdo que antes los chiles en hogada los hacían con manteca. Fíjate que la receta, la receta original efectivamente tiene manteca, pero hoy en día por cuidar el colesterol y todo esto, el comensal y cuchilleros lo guisa con aceite de olivo especial con un poco de mantequilla. ¡Ay, qué delicioso! Y después de poner esto le vamos a poner, le vamos a freír ahí plátano macho. Tiene que quedar en cuadritos. Va a quedar en cuadritos bien finitos, ¿verdad? Va a quedar en cuadritos bien finitos, bien finitos y doraditos. Pues mira, aquí ya estamos viendo, Marisol, que el plátano macho... No, además si usted pudiera olerlo bueno. Nos vamos ahora a ponerle un producto que es importantísimo, que es el ajo. A mí me encanta el ajo. El ajo te mira cómo huele, ¿verdad? Además aquí en cuchilleros te dan el ajito todo doradito. ¡Ay, es una delicia! No se vaya a ir sin probarlo. Aquí se pica el ajo muy finito, ¿verdad? Recomendamos que lo hagan con mucho cuidado en su casa. Sí, no se vaya a cortar. No se vaya a cortar. Vamos a poner ajo. ¡Ay, con el plátano macho! El ajo es al gusto. Hay familias que no les gusta. Nosotros tenemos que buscar el punto medio. Nada más vean estos ajos. ¡Qué bárbaro! Yo nunca había visto esta calidad de ajo, porque saben que en cuchilleros hay calidad. Vamos a poner un poquito de cebolla también. Huele delicioso. Ya también finamente picada, como ustedes lo pueden ver. Tenemos dos carnes, que es carne de res. Y carne de puerco. Y carne de puerco. Pero aquí vamos a picar la carne de puerco muy finita. Tiene que quedar casi como si estuviera molida. Sí, señor. Casi, casi como si estuviera molida. Introducimos nuestras dos carnes. La carne de cerdo y nuestra carne de res. ¿Y aquí cómo lo ves? ¡Ay, qué cosa! Es que huele delicioso. Aquí va nuestro. Yo sé que a ustedes ya se les está haciendo agua la boca, pero aquí los pueden pedir, porque están en cuchilleros. Y aquí los hacen, señor. Le vamos a poner un poco de sal. Tiene esta sal de mar. Le pone un poco de pimienta. Pimienta al gusto. En cuchilleros. Ponen esta pimienta preciosa. Que le va a dar un sazón. Un picocito. El picocito que te da la pimienta. Que se va a impregnar en nuestro jugo. Tenemos nuestros chiles. Que se están asando. Con un poquito de aceite, ¿verdad? Un poquito de aceite para que no queden grasosos. Y yo creo que ya los podemos meter a nuestra bolsa. ¡Qué delicia! Así, muy bien. Vean cómo truena. Y ahí en estos chiles, aquí se dejan, préstamelo, se la pon. Se quedan aquí. ¿En una bolsa? Aquí se van a acabar de coser. Ok. Con su mismo vapor. Con su mismo. Esto es un truco muy, muy mexicano. Lo puedes ver, mire, ya sí es una bolsita aquí. Sí, sí, sí. Como un globo. Sí. Con el calor. Y aquí se van a empezar a coser. Aquí los vamos a dejar. Vamos a poner nuestro jitomate. Jitomate. Como lo dijiste, Mari, ya sin semilla y sin piel. Quedó muy con una textura muy natural. Sí. Muy, muy natural. Entonces vamos a tomar una pera y la vamos a partir. Voy a poner de este lado el aceite. Vamos a partir nuestra pera en cuadritos. Falta durazno. Vámonos por el durazno. Un poquito de durazno. Mira nomás cómo huele. Qué bárbaro. La ajo, la cebolla y las frutas. Y ya tenemos aquí nuestro durazno. Esos duraznos preciosos. Están dulces, pero en verdad dulces. Además ahorita es época de durazno, ¿verdad? Es época de durazno. Tenemos un durazno muy rico. A mí me encanta el acetron. Es una de mis frutas favoritas. De los dulces cristalizados me fascina. Me gusta muchísimo. Mira nomás el sabor. No, y además el color. Y también en cuadritos. Pusimos un poquito porque ahora como no le vamos a poner. Más azúcar. Más azúcar. Le ponemos solamente el citron. Nosotros ya tenemos aquí nuestro relleno que lo vamos a dejar un poquito más. Y nos vamos a ir a los chiles. Limpiar los chiles. Aquí estamos. Tenemos los chiles. Estelita es buenísimo para esta. Estelita, por favor. Han de estar bien calientes. Pero Estelita ya tiene callo, ¿verdad Estelita? Sí, pues tenemos que limpiarlos bien para que nos queden bien bonitos. No nos queden con pellejo. Y la gente lo puede saborear riquísimo. Ahora dime una cosa. El chile en hogada regularmente era capeado. La receta original es capeado. En cuchilleros esta temporada vamos a tener las dos opciones. Que ahorita por ahí te presentaremos el capeado y el no capeado. Mucha gente hoy en día quiere no perderse el chile en hogada. Pero dice, no puedo comer huevo. No quiero comer grasa. Los cuchilleros le dan la otra opción. Lo gusta de usted comer capeado o natural. Ya ve, para que se lo pida a su mesero, ya sabe que se lo pueden hacer capeado o natural. Y bueno, así es como quedan los chiles. Ya está limpio. Ya no más a que esté nuestro relleno y a rellenarlos. Chile poblano está totalmente limpio y asado. Perfecto. Estos los vamos a reservar. Los vamos a reservar porque viene el relleno. Con todos los sabores, colores y aromas. Viene ahora la semilla seca. Por favor, Mayri, si me puedes permitir. Le vamos a poner el piñón. ¿Verdad, Estela? Sí. El piñón. El piñón que le va a dar un sabor. Riquísimo. Riquísimo. Le vamos a poner. La pasita. Nuestras clásicas pasitas. Tiene que ser pasita chiquita, ¿verdad? Pasita chiquita, de la que queda por allá de Baja California, después de hacer ese vino precioso en esos viñeros. ¿Verdad? Esta es la pasita. Y ahora vamos a picar un poquito de estas almendras. Estas almendras ya las pusimos. A remojar. A remojar. Ya están remojadas. Vamos a picar un poco de almendra. También muy finita. Aquí la vamos a poner. Esa va a ser mi aportación. Esa va a ser tu aportación, Mayri. Sí, yo me voy a poner a pelar almendras. No te vamos a poner a pelar las nueces. No, es que en verdad es un trabajo muy laborioso. Platícanos cómo se hace el pelado de la nuez. El pelado. La nuez tiene una pelita que se la tienes que quitar porque se no amarga. Y es ahora sí que es un trabajo muy, muy manual. Tiene que ser alguien que tenga mucha calma, mucha dedicación porque si no parte la nuez y ya de repente le puede quedar un poco de piel. Y de ahí se pone a remojar en leche. Ah, ok. La ponemos a remojar. Normalmente se pone a remojar un día antes para que cuando muelas la nuez con esa leche tenga todas las propiedades y los sabores de la nuez. Ok. ¿Con qué vamos a seguir? Canela. Si me pasas, Mayri, por favor. Hay dos tipos de canela. Esta canela es picadita. Con esa canela en vara y se pica. Tenemos también canela molida. Que esa ya la venden en... A mí, a nosotros en Cuchilleros nos gusta más comprar directamente la vara y picarla nosotros. Para que vea que todo es... Y aquí le ponemos un toque de canela. Y ahora sí nos vamos con el toque final, ¿verdad? El toque final que es un toque de Oporto. Oporto 20 años. ¡Qué barbaridad! Para que le dé ese perfume a madera, a dulce. Sí, para que tenga ese sabor a barrica, ya nada más la vamos a hidratar aquí. Que sepa, que sepa. Sí, porque hay algunos que les gusta, ¿verdad? Lo que eso se va a consumir al final, el alcohol, se va a consumir y te va a dejar nada más los olomas de la barrica. ¿Qué más le vamos a poner? ¿O ya está listo? Mira, le vamos a dar para terminar un toquecito, un toquecito de perejil picado, ya lo tenemos aquí picado. ¡Qué delicia! Nada más es para darle, mira nomás cómo huele. ¡Ay, cómo truena! Cómo huele esto, es una delicia. Y le vamos a poner, si me das por favor, de pasarme un poquito de nuez, de nuez de castilla. De la que ya teníamos. Ya está remojada. ¿Remojada? Remojada, la vamos a poner, aquí le vamos a poner, que lleve nuestro relleno, un poco de nuez y en la nogada también. Le voy a pasar. La nuez de castilla es un sabor muy, muy suavecito, no lo vas a, no te va a hostigar, no es un sabor empalagoso, es un sabor muy fino, que al final te va a dar ese sabor que tú lo vas a tener que encontrar. Con todo y su juguito, ¿verdad? Con todo y su juguito. Con todo y su juguito, la lechita que está ahí, que nos la pusimos una noche antes de remojar. Muy bien. Y ya tenemos con esto nuestro relleno. Pues sí, mira, ahora ya Estela va a proceder al relleno. Vamos a poner este plato aquí. Y lo vamos a rellenar que queden bien, bien gorditos. ¡Oh! Bien rellenados. Porque luego también te dan el chilito con bien poquito relleno. No, 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 entonces no sabe, no sabe eso. Tiene que estar todo lo que dé el chilito. Normalmente se escoge el chile poblano más grande, ¿verdad? Más grande. Yo quiero comentarte aquí que por aquí tenemos, que también lo quiero presentar, un chile que ya lo tenemos rellenado y capeado. El capeado nosotros lo hacemos como normal, ¿verdad? Huevo, harina y se pone en aceite. Quiero presentar los dos chiles, que las dos presentaciones son las que va a tener Cuchilleros este año. Si a alguien le gusta capeado, lo tenemos ya capeado. Y más dietético. Y para las que estamos guardando la dieta. Más, más, estamos guardando la dieta muy light. Muy light. Ya lo tenemos relleno. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a preparar nuestra nogada. Y ahora sí, el paso final, la nogada. Bueno, pues vamos a poner la crema. Cualquier crema. Cualquier crema. De preferencia en Cuchilleros. La usamos. Usamos crema linco. Crema linco. Le vamos a poner un chorrito de leche. De la que teníamos con las... De la que teníamos con la nuez. Ok. Y un poco de nuez. Esas nueces que se quedaron remojando. Esas ya se quedaron remojando toda la noche. Toda la noche. Ahora le vamos a poner queso de cabra. Ay, qué delicia. Este queso de cabra, su característica es que está un poquito como acidito. Ok. Entonces balancea lo dulce que tenemos en nuestro relleno. Un poquito de porto. De oporto, acá está. Te lo paso. Vamos a poner un toque de oporto. Es un toquecito. Ahora lo vamos a moler. Ahora ya tenemos nuestro... Nuestra nogada ya la tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es bañar nuestros chiles. Miren la consistencia de esa salsa. La tienes que probar. La tienes que probar. No, por supuesto. Ahora le vamos a poner... Los colores de la bandera. Los colores de la bandera. Verde. Verde. Blanco. Blanco, que es la nuez. La nuez de castilla nuevamente, que lleva la parte de adentro de nuestro relleno y en el emplatado. Y al último, nuestra granada. No, 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 no. Vea ese platillo. Dígame que no se le antoja. Perfecto. Ahora este chile es capeado. Ahora lo vamos a salsear con nuestra salsa de enahogada. Ay, qué delicia. Este es el tradicional... Este es el tradicional chile enahogada capeado. Pero ahora hicimos uno más contemporáneo. Más por las épocas, por todo lo que estamos viendo ahorita. Más light. Más light, ¿no? Así es. Y le volvemos a poner los colores de la bandera. Aquí es el verde. Nuestra nuez picada. Esta es de la que le sobró. De las que estuvieron ahí. Toda la noche usted ve a Roberto pelando las nueces. No, Estelita y... Y elenita. Nuestra compañerita elenita, toda la que es la encargada de pelar. Toda la que se encarga de limpiar. Así queda al final nuestro emplatado. ¿Verdad? Estos son los chile capeado y este sin capear. Este sin capear. Y luego le tenemos que dar un toque. ¿Con qué no lo vamos a acompañar? ¿Con qué lo vamos a acompañar? Vamos a poner un poquito aquí de este vino mexicano, que es un vino de piedra. Que es un agua de tempranillo y cabernet. ¿Verdad? De casa madera. De casa madera. Aquí lo vamos a dejar un poquito que se oxigene. Vamos a probar el que no está capeado. Perfecto. ¿Ok? Vamos a probar este que no está capeado. A ver qué te parece esto. Y de aquí cuando se abre el chilito. Dígame que no se le antojó. Pídalos. Pídalos aquí en Cuchilleros. Por favor. ¿No? A probarlos. Buen provecho para todos los que están ahí viéndonos en Cuchilleros. Y de verdad le recomiendo que pida estos deliciosos chiles en hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!